Con una nota que habla acerca de la pesadilla que ha vivido una mujer muy jovencita de más de 23 años. Está embarazada a punto de dar a luz y ella se atendía en el hospital Mariano Molina de Salud. Lo cierto es que tiene síntomas que considera que no son normales y va pensando que o algo malo estaba sucediendo o que ya estaba a punto de alumbrar a su bebé. En el hospital le dice no, 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 la vamos a transferir al Negreiros. Pero ¿cómo? Si yo he venido aquí y me siento mal, se va al Negreiros, no le dan una camilla, no la atienden. Ella cuenta que el ginecólogo que conversa con ella le dice espérate, estás dilatando, todavía no estás lista para dar a luz. Bueno, resulta que al final la tuvieron que intervenir, le tuvieron que practicar una cesárea de emergencia porque el bebé había muerto en el útero. Una situación que muchas veces se da pese a que la madre tiene un embarazo maravilloso en la psicografía. Se ve que todo está perfecto, que todo funciona bien, el niño gana peso, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una serie de elementos que la familia y ella denuncian, razón por la cual nos han llamado y nos han dicho queremos contar esta triste historia porque estamos seguros, seguros de que esta bebé podría estar ahora mismo con nosotros. El reportaje de Candice. Ya no tengo a mi hijo, nueve meses cuidándome, nueve meses estar teniendo a alguien dentro y de la nada, ya no está, entré en un cajón. Él está escuchando, él está escuchando todo lo que estamos haciendo. Esperaba con mucha ilusión la llegada de su primer hijo. Tenía listos los ropones, la cuna y hasta el nombre que le daría. Pero la vida del bebé se apagó el mismo día en que estaba programado su nacimiento. Mi hijo llegó sano, llegó todo bien a un hospital, nueve meses dentro de mí y de la nada me lo quitaron. Estas son imágenes de María Julia Cielo Verácegui, en plena labor de parto en el hospital Mariano Molina de Salud. Pese a su avanzado embarazo y las fuertes contracciones, la gestante asegura que esperó durante horas en el patio y en un pasadizo del área de emergencia, debido a que el personal se negó a llevarla a la sala de partos. Me dijo que tenía que esperar, pero yo ya estaba botando sangre, también mucha sangre. Entonces yo le digo, pero todavía tengo que esperar. Sí, tienes que esperar. En ninguna camilla, ellas la tuvieron sentada. Nadie le prendió ni una silla de ruedas y él sabía que ya estaba sangrando. En emergencia nadie auxilió a mi sobrina para nada. Ante tanta insistencia, aseguran que el médico ginecólogo Wilber Serpa Ceballos accedió a realizarle una ecografía en horas de la tarde, dándole la peor noticia de su vida. Entonces cuando me llevan a ecografía, el doctor dice, sí, ahí está tu hijo, pero no escucho sus latidos. Y mi hijo, doctor, no, tu hijo ya está, ya está, lo ha fallecido, me dice. Y le dice a mi tía, no, que su sobrina es joven, va a poder tener otro. La joven madre no se explica qué causó la muerte de su bebé, pues todos sus exámenes prenatales indicaban que llevaba un embarazo normal y que el estado del feto era conservado. Incluso horas antes de ser llevada al hospital Mariano Molina, le hicieron una ecografía en el hospital Negreiros, donde le informaron que podía tener un parto natural. Me hicieron una ecografía y me dijeron que estaba todo bien. El bebé está muy bien, tiene 3 kilos 800, ya está para no, pero todavía le falta dilatar. En medio del dolor y la incertidumbre, los familiares denunciaron al ginecólogo Wilber Serpa Ceballos por presunta negligencia médica. La necropsia arrojó que el bebé falleció dentro del vientre, con nueve meses de vida intrauterina, pero las causas de la muerte aún están en investigación. Este informe médico señala que habría existido desprendimiento de placenta y cordón umbilical con circular al cuello. Es cualquier cosa menos médico, porque si yo no podía dilatar, él tenía que ayudarme. Le dije, hágame una cesárea, no puedo, le digo. No, yo no te voy, tienes que dar parto normal, tienes que dar parto normal. Este tipo de situaciones se denomina muerte súbita del feto. Se puede dar aproximadamente entre el 1 a 1.5% de los casos. Generalmente en mujeres que tienen factores de riesgo asociados, como por ejemplo hipertensión o aumento de la presión arterial. La reconocida ginecóloga Katherine Chávez dijo que ante cualquier indicio o problema en el trabajo de parto, se recomienda hospitalizar inmediatamente a la gestante para evitar la muerte del bebé o incluso de la madre. Si es que a la mujer, por ejemplo, se le ha evaluado, se determina que no existe una dilatación o un correcto trabajo de parto, también es una indicación para poder hospitalizarla incluso antes de la dilatación. Atentos a estos factores que podrían generar complicaciones que pueden llegar a la mortalidad o a la muerte del feto, incluso de la madre. En un comunicado, la red Sabogal de Salud informó que la paciente era una gestante que no había acudido a sus controles prenatales y además se retiró del establecimiento y retornó a las 5 de la tarde para ser revaluada y al no detectar latidos fetales se procedió a realizar una cesárea de emergencia. Sin embargo, la madre desmintió esta información, presentando como pruebas todos los controles y ecografías que se realizó durante el embarazo. La institución aseguró que realizará una auditoría del caso para determinar si se cumplió a cabalidad todo el proceso de atención que acabó con la muerte de un inocente. Qué tremendo, nosotros no podemos confirmar que efectivamente hubo negligencia. Hemos escuchado a una de las partes, ¿no? Nada menos que a esta madre, como consuelas a una mujer que estaba lista para traer al mundo a su primer bebé y de pronto, claro, alumbra a un niño muerto. Es una historia realmente dramática, de terror. No puede ser que no haya una respuesta realmente sólida frente al sufrimiento de esta joven madre y que además tampoco haya una explicación con respecto a lo que hubiese sucedido si ella era atendida correctamente. que el bebé pudo haber muerto de manera súbita en el útero de la mamá. Hay casos en los que se presenta esta figura, esta situación, lo ha dicho la ginecóloga, no lo tengo que repetir yo, pero también esta historia pudo haber tenido quizás un final feliz y nunca lo vamos a saber porque no se va a investigar porque esto va a quedar allí nomás. Pues de ninguna manera se tiene que investigar y también se tiene que determinar ahora sobre lo que se ha encontrado, se ha hallado en Arequipa.